Quédate aquí esta noche Será la última vez que te lo implore Quédate, ¿qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar, lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiende que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes No entiende que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Quédate aquí conmigo Será una noche de amor y de delirio Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiende que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes No entiende que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Quédate, quédate Y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida Debes comenzar Quédate conmigo Y no tengas miedo Si aprovechas de tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo Y no tengas miedo Enamorado Así me encuentro Solamente de ti nada más Quédate conmigo Y no tengas miedo Ven, 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 ven Voy a amarte Y brindarte solamente felicidad Quédate conmigo Y no tengas miedo Yo quiero que te quedes conmigo esta noche Y te llevo a vacilar nada más Quédate conmigo Y no tengas miedo Porque solamente vivo enamorado De ti nada más Quédate conmigo Y no tengas miedo Negra, quédate conmigo Para abrazarte una vez Oye, nada más Quédate conmigo Y no tengas miedo Será una noche inolvidable Llena de pasión Amor y delirio Agüita Agüita Quédate conmigo Quédate conmigo Amor Y no tengas miedo Amor Amor Te necesito conmigo Mamá Quédate conmigo Y no tengas miedo Porque tú Solamente me brindas cariño Y toda la felicidad Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo 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 Amor Quédate conmigo Y no tengas miedo Porque tú Solamente conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Y no tengas miedo Será una noche inolvidable Llena de pasión Amor y delirio Agüita, Miki Quédate conmigo Y no tengas miedo No llores Mi amor Será la última vez Que te lo implore Quédate conmigo Y no tengas miedo Y es que nada te impide Ya dejarlo Quédate a mi lado Amor A mi lado A mi lado A mi lado Ven, ven, ven Quédate conmigo Esa noche Para brindarte Todo mi querer Amor 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 Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor 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 Quédate conmigo Quédate conmigo Amor 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 Amor